Ahí está la música de Sandro, haciendo un hombre bien respetado, World Respective Man, la versión del tema de los Kings, lo que nos mete en el universo místico, maravilloso, único de la música de Sandro, hoy en el que se cumple un aniversario de su muerte, un aniversario más de su muerte de 11 años de la partida del gitano. Vamos a charlar con Julián Otanlandi. Julián publicó un libro que se llama Vibración y Ritmo. Sandro, el padre del rock and roll en Argentina, está en línea con nosotros. Es un libro que estoy leyendo justo en estos días, así que aproveché para llamarlo y conversar un poquito. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos. Al contrario, un gustazo. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Acá estamos con Leo Acevedo. Mi nombre es E. Iba Benco. Julián es profesor de historias, escritor de poeta, y además tiene un programa que se llama Atmosfera Pesada, para hablar de la vida y la historia de Sandro. Pero además se decidió a escribir este libro, sumándose a una cantidad de libros que ya se han escrito en la Argentina, sobre la historia y la vida de Sandro, pero específicamente para hablar de un momento, que tiene que ver con los inicios de Sandro, y esta cuestión que a veces se olvida, que no siempre se recuerda, podríamos decir, que tiene que ver con la importancia de Sandro en la historia del rock de la Argentina. ¿Es así, Julián? Es así, tal cual. Fíjate como que hay cierta inconsistencia a veces, digamos, en los relatos gráficos, ¿no? Uno cuando habla de la historia de rock nacional, por lo general, uno pone como una base de inicio el simple de los beatniks en 1964, de ese rebelde y, digamos, no fin jamás, o bien, digamos, la explosión de rock nacional con la balsa de los gatos en el 67, y a su vez, también se lo considera hoy en día, ya hace muchos años, a Sandro como un pionero, y sin embargo, bueno, Sandro es anterior a ellos, ¿cómo es posible todo esto? Bueno, y a colación de estas inconsistencias, y aparte, bueno, me parecía que era, que faltaba, ¿no?, como un libro que se dedique exclusivamente a la historia de Sandro con el rock, por lo menos los inicios rockeros de Sandro, porque Sandro de alguna manera siempre estuvo vinculado con el rock en toda su historia, pero más que nada los inicios, y, bueno, la tarea de este trabajo es eso, es como visibilizar un poco la relación de Sandro con los rockeros de la época y con los llamados mentores de rock nacional. Bien, ser pionero en el mundo del rock no solamente tiene que ver con, bueno, decir, bueno, compuse un rock and roll, grabé un rock and roll, sino también con abrir paso a una cierta actitud, una cierta forma de moverse, de manejarse, de mostrarse en escena, Sandro en ese sentido vino a romper todo, ¿no?, verlo a Sandro en el programa de Pipo Mancera, por ejemplo, ¿no?, sacudiéndose como se sacudía, abrió para una generación que vino después la posibilidad ya de, no es como el hermano más grande, ¿no?, siempre recibe primero todos los retos, los segundos, los terceros, por ahí pueden volver borrachos a la casa un día, pero medio que no pasa nada, es un poco así, ¿no? Es una muy linda analogía, es así, en definitiva, porque realmente es el primer rebelde, vendría a ser el que de alguna forma sintetiza toda la esencia de rock and roll, por eso para muchos es como el Elvis Criollo, aunque es mucho más que mero imitador de Elvis Criollo, o sea, porque Sandro, digamos, consume mucho, muchas influencias musicales y la sintetiza, digamos, con esa expresión en el escenario que, digamos, sintetizaba toda la esencia, que era, digamos, ese desenvolvimiento sensual y sexual en el escenario, su forma casi agresiva de decir las canciones, todo lo que significó Sandro en sus inicios. Creo que lo que mejor sintetiza la explosión de Sandro con los de fuego es esa película Convención de Vagabundo, donde aparece Sandro en escena, en sábados circulares, revolviendo a la campera, la gente toda descontrolada, y es una síntesis perfecta de lo que significaba en ese momento, porque, claro, existía ya, por ejemplo, formatos televisivos para la familia, como el caso del Club de Clam, donde aparecen rockeros y músicos, digamos, muy importantes, como el caso de Johnny Tedesco, como el caso de Nicky Jones, que hacían, de alguna manera, también rock and roll, en algunos aspectos, pero Sandro era como el nene malo, ¿no?, de la película, era como todo lo que no tenía que ser la juventud en ese momento. Es verdad, es así, eso se puede ver en todos sus movimientos y lo que liberó, ¿no?, todo lo que pasó con él, lo que liberó en su propio público, eso es alucinante también, y no solamente es un patriarca en ese sentido que estamos describiendo, sino que también, en algún punto, y vos lo contás, Julián fue como, acompañó a los músicos del rock de la Argentina, les dio un lugar, abrió la cueva, ¿no?, como fue también un mentor, además de ser él el patriarca de esa generación. Claro, porque en definitiva, muchos de los pioneros de rock nacional tienen su pasado beat, o sea, también compartieron vivencias con ese Sandro Roquero, no sé, Pajarito Saguri, que es el que lo, de alguna forma, lo convoca a Sandro, diciéndole, mirá, tengo un lugar para acopar, y ese lugar para acopar era en definitiva la cueva de Perredón, que después va a ser bautizada como la cueva de Sandro, donde va a conocer a Moris, a Javier Martínez, a tantos, digamos, de Miguel Abuelo, Tanquito, uno de, o sea, todas palabras mayores de lo que debería ser después el rock nacional. Lo que pasa es que como que ahí, lo puso ahí a los gatos a tocar como banda estable, ¿no? Vos recién decías, se toma el punto de partida del rock a veces con la balsa, este, y los gatos estaban tocando ahí porque los puso Sandro. En realidad, ellos ingresan a la cueva, ¿por qué? Porque los músicos estables de la cueva eran los músicos de Sandro, el Black Combo, que era el grupo posterior a los de Fuego, eran, digamos, todos músicos provenientes del jazz, que tocaban en distintos tuburios, y uno de ellos era la cueva. De ahí, digamos, estaba Bernardo Baraje en saxo, en batería Fernando Bermúdez, Alberto en bajo, estaba Ricardo Leu en guitarra, que Ricardo Leu no era miembro estable de Black Combo, pero sí acompañaba a Sandro en las grabaciones de estudio, etcétera. Bueno, como ellos eran convocados mucho por Sandro, porque él es el que tenía más fechas, obviamente, siempre estaba el espacio disponible para que haya otros músicos en reemplazo de ellos, y ahí es donde entran los gatos, más sobre el final de la cueva, de la primera cueva, que estamos hablando de la cueva de Perredón. Sí. Así como un caso casi fortuito donde Sandro le cede el lugar a los gatos. Muy bien, bueno, está bueno recordarlo hoy y recordarlo completo a Sandro, ¿no? Muchas veces se habla del cantante romántico, del que despertó esa gran pasión en toda Latinoamérica, en las mujeres en Latinoamérica, es otro aspecto por ahí para analizar lo que pasó con Sandro y sus chicas, sus nenas, ¿no? En el sentido de que no era común, digamos, lo que pasaba con esas mujeres que se salían completamente del molde, ¿no? Reboleándole una bombacha a un tipo arriba de un escenario en un momento en donde, claro, el lugar de las mujeres era otro, ¿no? Estaban en algún punto muy mal vistos esos también. Hubo como una liberación sexual ahí que Sandro generó como híjono que también está buena para analizar, pero también es un gran compositor de rock. Yo pensaba en el tema que le da nombre a tu programa que es Atmósfera Pesá, que es un rock and roll alucinante, estaba recordando un poquito esa versión que hicieron los virus también en algún momento en el homenaje que el rock le hizo en ese disco del homenaje de rock a Sandro, pero ¿cuáles son para vos los rock and rolls así más fuertes, más enérgicos que podemos atribuirle a Sandro que dejó como un legado más fuerte? Bueno, Atmósfera Pesá para mí es uno de los más grandes rock and rolls de la historia del rock nacional, sin lugar a dudas, y la paradoja que sale justo en el disco Bisagra de su carrera donde ya se vuelca y ya se va volcando a la música romántica que es el álbum Quiero llenarme de ti entre paréntesis vibración y ritmo que justamente de ese título evoca una parte más rock and rollera y otra parte más melódica y bueno, ahí sale ese temazo que se llama Amósfera Pesada pero ya desde su primer álbum hay muchos rock and roll de autoría propia hay uno que es muy lindo que se llama Peggy Peggy que es casi un protopunk te diría, digamos, porque es muy salvaje dedicado a una bailarina y actriz de época llamada Peggy Sol después, bueno, hay muchos rock and rolles incluso hay que rastrear incluso discos posteriores a ese pasado rockero porque siempre tira a un rock and roll hay un tema por ejemplo que se llama Rock and Roll o Facultad del año 81 donde ya es un Sandro más maduro tenés el temazo que se llama Soy Salvaje del año 90 que muchos lo van a recordar es esta canción porque lo tocó en Querido Sandro junto con Riff pero bueno era un playback pero uno cuando escucha ese tema parece un tema de Riff y sin embargo es un tema compuesto por Sandro con músicos de Sandro Es verdad, bueno la parte rockera lo que decías ¿Qué tal? Julián, ¿cómo estás? Te hablo, Leo Sevedo ¿Fue el día que Sandro se cortó el pelo ante las cámaras? El día ese que tocó con Riff Sí, totalmente totalmente Muy bien Bueno quiero para cerrar vos recién lo mencionabas por eso está bueno también un poco para hablar del libro el nombre Vibración y Ritmo en realidad era el nombre de Quiero Llenarme de Ti el nombre que no pudo tener de alguna manera es igual que Sandro ¿no? Sandro es el nombre que Sandro no pudo tener que se puso después artísticamente un poco también haciéndole homenaje y honor con su apodo gitano a su familia a su abuelo que venía de ese lugar ¿no? roquerías disquerías cuestión de rastrearlo va a aparecer Muy bien bueno Julián un poco seguramente lo van a encontrar Julián muchísimas gracias por este rato de charla te mandamos un abrazo enorme al contrario un honor muchas gracias un saludo grande estaba Julián Otarlandi el creador de este libro llamado Vibración y Ritmo Sandro el padre del rock and roll en la Argentina cubriendo la primera etapa de Sandro como bueno como rockero ¿no? después su clara musical iría cambiando iría girando hacia otros lugares pero esta etapa que por ahí no estuvo tan tan contada acá está muy muy bien contada y con muy buenos testimonios de primera mano ¿no? como Bernardo Baraj recién lo nombrado Julián que habla y cuenta sus cosas en el libro está Javier Martínez está Billy Bond hay un montón de gente hablando y contando su relación con Sandro en esos días en esos años en ese momento ¿qué decía Sandro? cuando yo ya no esté quiero ser recordado de esta manera ¿no? con una sonrisa quiero ser recordado como la misma felicidad por eso esta canción para cerrar una muchacha y una guitarra la música de Sandro hoy en la tarde de Nacional Rock una muchacha y una guitarra para poder cantar